este es el vídeo que más nos habéis pedido por facebook los animales jugando cómo interactuar con nuestros conejos y con nuestras mascotas tanto dentro de casa como fuera de casa y es que hay muy pocos juguetes en el mercado específicos para conejos pero os vamos a dar soluciones porque se pueden interactuar de muchas maneras diferentes sobre todo con otras mascotas sobre todo juntando animales con animales razas y especies que sí que sean compatibles es verdad antonio muchos juguetes preparados y especiales para conejos por ejemplo pues no hay lo que sí se puede hacer es improvisar sí y tenemos además utilizando los juguetes como hemos hecho en este caso de otras mascotas que sí que pueden jugar nuestros conejos y también podemos hacerle un montón de cosas caseras nosotros eso sí siempre cuidado con el material que tienen estos juguetes porque nosotros decimos que pueden utilizar juguetes preparados para otros animales pero han de ser roedores bueno hay que tener en cuenta que ellos siempre van a mordisquear y van a intentar comer los juguetes que nosotros le ponemos por eso siempre pues la materia prima de los juguetes como veis aquí pues cartón madera y cosas naturales cosas que ellos puedan comer sin ningún tipo de problema como por ejemplo estos túneles de heno que ellos les encanta por cuando cuando son más pequeñitos se meten por aquí además que lo utilizan como alimento y otra cosa importante los conejos se aburren un montón todo el día en la jaula hay que sacarlos de sus jaulas tienen que interactuar y salir si tenéis otras mascotas como veis aquí la coco de emmy que se lo pasa genial que se lo va a pasar fenomenal jugando con otros animales eso se llama enriquecimiento ambiental es que los animales tengan juguetes y otros seres vivos con los que interactuar y como todos hemos hecho cuando somos pequeños pelearnos jugar reír perseguirnos todo este juguete por ejemplo lo hemos creado nosotros en cunipic que les hace muchísimas muchísima gracia a los conejitos mira que está aquí debajo porque porque tiene estos hilos que le hacen cosquillas en los bigotes y ellos juegan horas y horas además de que se pueden esconder salir por diferentes orificios aquí tenéis diferentes tipos de casetas de mimbre de madera por ejemplo esta de aquí donde los conejitos pequeños hay que adaptarlas a su tamaño pues pueden entrar y les van a durar un poco más que las casetas que son simplemente de heno el heno se lo van a comer muy rápido y la madera se la van a comer también pero les va a durar un poquito más de tiempo evidentemente no todos tenéis jardín en casa pero cualquier balcón o terraza se puede preparar para ambiente de juego para nuestros pequeñitos no también podéis salir a los parques y a los jardines de la ciudad con una correa un poco más larga así los animales no nos escapan y otra manera de interactuar es como estoy haciendo yo con este animal de pelo largo que es un conejo angora inglés como sabéis hay que limpiarle y cepillarle todas las semanas a estos animales que tienen el pelo tan largo porque necesitan más cuidados y es una manera de interactuar siempre también premiándoles y recordaos que es muy interesante si tenéis varios animales juntos pues que ellos puedan convivir y puedan jugar entre ellos incluso aunque no sean vuestros mismos podéis juntar los de vuestros amigos porque hay especies entre ellas que se lo pasan muy bien como por ejemplo los gatos y los conejos habéis visto en este caso los gatos y los conejos habéis visto en este caso